Fíjense el imperio, en el 95 habían planteado que en el país donde más había crecido y alcanzado la justicia social de Sudamérica, donde más habíamos resistido, donde nos bancamos la dictadura y los 30.000 desaparecidos y se veíamos de pie luchando, era tal el mecanismo de destrucción que ellos habían planificado que fuera en Argentina donde se firmara la rendición, donde se firmara el ALCA. Bueno, se equivocaron fielos, porque acá hubo un hombre como Néstor Kirchner. Tenemos que pensar que muchos argentinos y suramericanos cayeron a este esfuerzo, muchos dieron su vida, el último lo tenemos acá cerca, fue Néstor Kirchner. Entonces, estemos a la altura de la circunstancia, nos tenemos que conocer, tratar, intercambiar, es una experiencia apasionante. Y vemos que lo único que tenemos que hacer es dejar salir el amor, el sentimiento afuera y todos seremos hermanos. Y la cumbre de la Nación de Mar del Plata tuvo una mañana, un sábado a la mañana, que fue presidida la cumbre por Néstor Kirchner, que tumbó todas las piezas del tablero. No quedó una pieza en pie. Bush se trajo a dos escuderos y una escudera. La escudera era con Dorisa Rice, el escudero que hablaba español era Fox y el escudero que hablaba inglés era Martín, que era el premier canadiense. A Martín le dijo, mira, yo no te invité acá para que me vengas a patotear en nombre de aquel. Esto para romper el hielo. ¿No? Con todo respeto. Siempre digo, con todo respeto. Y ahí incorporó Chávez la palabra patotear, que no la tenía en el diccionario. Ahí la hizo propia y después la usó ad libitum, como se dice en música. Bueno, hizo un desastre. A la una, una y cuarto, se hace un pequeño corte. Chávez los agarró uno por uno, uno por uno, a los del Caricom. No, que son todos los países, todas las islas que son países soberanos, que están en el Caribe y un poquito más allá del Caribe. Dijo tú, a la mañana, ¿con qué enciendes tú calentador con el que le calientas la leche a tus hijos? Con mi petróleo. Y vas a votar en contra. Y tú, cuando haces frío algún día, ¿con qué enciendes el calefactor? Con mi petróleo. Y le vas a votar al gringo. Uno por uno. Uno por uno. Hasta que finalmente salió la postura que sostenía la República Argentina, con una Sudamérica muy abroquelada. Y una vez más, ese hecho de la naturaleza, que era Carlos Kirchner, le demostró en este caso a la audiencia americana, que la voluntad, que la voluntad, no solamente sirve para desentrañar Internet, también sirve para obtener resultados políticos. Y del lado de Bush no había ni verdad, ni justicia, ni paz. Y la verdad es que sin verdad no hay justicia. Y sin justicia no hay paz. Y eso fue lo que prevaleció en aquel momento.